Tiene una entrevista a un invitadazo que tenemos por aquí. Bueno, amigo Chuy Garza. ¿Cómo estás, Chuy? Bien, bien, muchas gracias. Saludos, saludos. Muy bien, contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Contento de saludar a todos. Y me traje doble protección como es la caliente. Dije, no, no, no. No sé si tenga temperaturas. Mejor nos dejo bien protegidos. Sí, 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 sí. No, no, no. La protección ante todo. Y aquí, fíjate que siempre mantenemos nuestra sana distancia y siempre estamos a la vanguardia con las precauciones. Oye, y mucha gente se preguntará, Chuy Garza, ¿y por qué lo tienen en su cabina? ¿Qué es lo que representa Chuy Garza? Pues, permíteme ayudarte. Permíteme ayudarte. Chuy Garza es el señor adecuado para ayudarte a conseguir la casa de tus sueños. Chuy, bienvenido una vez más a esta, a tu casa. Cuando quieras, ¿verdad? Aquí también tengo una casa que puedes vender. ¡Claro! O rentar. O rentar, ahí lo ponemos. Ya estamos en plática. Oye, Chuy, cuéntanos un poco de ti. Yo soy Chuy Garza. Gracias a Dios, a toda la gente que nos está viendo. Gracias a todos los radioescuchas que escuchan esta estación. Pues esta estación yo ya la conozco mucho tiempo. También cantaba antes, pero es esta historia. Y siempre hemos ido a la 94.1. Y bueno, gracias a todos. Y mi historia, mira, ya tenemos más de 10 años de trabajar en esto de bienes raíces. Ya ayudando gente, ¿verdad? Desde que tienen crédito, que no tienen crédito. Podemos ayudarla desde que están empezando. Primero los compradores. O como dices, si ya tienes casa, podemos ayudarles a vender su casa y conseguir otra nueva. Podemos lo que necesite. Tenemos casas, tenemos terrenos comerciales, residenciales, acres, tenemos también bodegas, de todo, todo lo que es bienes raíces le podemos ayudar. Estamos hablando en una situación como la mía, Chuy. Que estoy pagando 700 dólares mensuales de renta. Eso estamos hablando de que en un año son 16,800 dólares. En cinco años que tengo viviendo ahí, son 84,000 dólares. Que literalmente le estoy pagando a alguien más por un techo. Pero tú me estás diciendo que me puedes conseguir algo en el presupuesto. Exactamente. Dado cuenta que pone 700 dólares más, 200 dólares más. Que a lo mejor te lo gastas en otra cosa, en cerveza, en canadero. No, 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 sí, 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 sí. En comida, en pesas, comida. Te lo gastas y ponle 200 dólares, pero ya va a ser algo tuyo. La renta, pues nunca va a ser tuya. Le estás dando dinero a otra persona. Que también trabajamos para inversionistas, ahora que rentan. Pero normalmente cuando es para una persona que no quiere, o sea, ganar dinero es un ahorro. Y al momento de dejar de rentar es un ahorro porque puedes hacer lo que quieras. Porque cuando rentas no puedes hacer muchas cosas. Aparte, ese dinero lo puedes declarar en las taxas. Puedes hacerlo como para declarar en las taxas lo que invertiste en la casa. Y vale, o sea, siempre es mejor comprar que rentar. Siempre es mejor. Y te digo, 100 dólares más no es mucho y ya vas a ser dueño de tu propia casa. Y ya va a estar a tu nombre. Vas a poder hacer tus pachangas hasta la hora que se te dé tu gana. Las carnitas asadas, el karaoke. Ándale todo. Qué más que tener tu propia casa y no esté el vecino pegándote con la escoda. Estás haciendo mucho ruido. Sí, no, no. Es mejor tu casita es lo que da. Y te digo, es que cuando rentas hasta para poner un clavito tienes que pedir permiso. Claro. Y si no quieres, pues no te dan permiso de eso. Ya con tu casa. Y aparte es un patrimonio porque, digo, quieras que no, después llegas a... No sé, pasa cualquier cosa. Esa casa se la puedes heredar a tus hijos o algo y una renta, pues no, ¿verdad? Porque estamos hablando en términos mayores, Chuy. Acabo de hacer la cuenta de una casa financiada alrededor de 30 años. Una casa alrededor de, no sé, 200 mil dólares, ¿verdad? Pagando renta 30 años a 700 dólares. Supongamos que nunca te la suben, ¿verdad? Más aparte, viles y todos. Estás hablando de casi medio millón de dólares. 492 mil dólares que yo agarré de mi cuenta bancaria después de que subé dos trabajos y los tiré. Sí, dos, exactamente. Los tiré. No tengo nada después del final del día. Y Chuy Garza te puede ayudar a que tú tengas tu primer casa, la casa de tus sueños, el rancho que tanto le prometiste a tu jefita. Chuy Garza tiene lo que tú necesitas. Y tú los puedes visitar en las plataformas digitales, tal como TikTok, Facebook, YouTube, Instagram y web. En la website es chuygarzarealestate.com. Ah, sí. Ok. Oye, Chuy, ¿y en Facebook cómo te encuentran? Mira, estamos como Chuy Garza. Buscan ahí Chuy Garza o Chuy Garza de Real Estate. Ven ahí uno, si ven uno que está guapo, ese no es, ese es otro. Ese es el otro. Ese es el que tiene el santo rojo. Ese era Miguel, ¿verdad? Ese no era. Ese no era. Ese es el que sí, el que tiene el santo rojo que está feito. Ese sí soy yo. Chuy Garza o Chuy Garza de Real Estate. Como dices, estamos en Instagram, estamos en Facebook, es el que manejamos más. Estamos en YouTube también, como Chuy Garza de Real Estate. Ahí ponemos, pues cuando salimos fuera y vamos a un lugar para que la gente conozca ahí donde andamos. Y el TikTok que es lo que estamos manejando ahorita, que ponemos ahí bailando y todo. Porque si se quieren reír un ratito viendo así este gordito bailar, ahí lo pueden ver también en TikTok. Ya saben, manejan las plataformas de TikTok, Facebook, dale like a Chuy Garza Real Estate, YouTube, Instagram y www.chuygarzarealestate.com. Y si tú no tienes crédito, Ramiro. Bueno, ellos te lo arreglan. Ellos te ayudan a asesorarte para que te lo arregles y puedas tener esa casa de tus sueños. Bueno, es una importante información y la verdad te agradecemos que estés aquí con nosotros, nuestro amigo Chuy. Nos vemos mañana también. Nos vemos mañana también en el Open House que van a tener. Vamos en el Open House, mañana damos más información en las redes sociales para que vayan ahí en Cuatro Vientos. Para que vayan y le den like a Chuy Garza Real Estate, ahí van a tener todos los detalles del Open House también para que sigan a Ramiro. Y a Pam, Pam, ahí vamos a estar poniendo todo lo que necesitan. Chuy Garza, una cosa más. ¿Por qué tú eres la mejor opción? ¿Por qué somos la mejor opción? Como decías, nosotros tratamos, nuestro lema es, nosotros queremos ayudarle antes que venderle, ¿verdad? Muchos, lo que decías ahorita, muchos quieren vender y se venden lo que ellos quieren, lo que les da más beneficio. Nosotros cuando vemos al cliente, si me dices tú, porque muchas veces el cliente dice, le digo, ¿y qué precio estás buscando? Me dice, no, ¿de qué precio tienes? Porque piensan que le quiero vender lo más caro como muchos que venden lo más caro. Yo, no, yo quiero saber qué es lo que andas buscando para mandarte desde abajo hasta ese precio. Y ya tenemos más de 10 años ayudando a la gente y nos gusta nuestro trabajo, ayudarle a la gente y tenemos personal capacitado. Y también un saludo, si me están viendo ahí a Chama, Chama Rayo, trabaja con nosotros. Mañana va a estar ahí para que la conozcan. Ahí está andando trabajando, está ocupada. Y también al amigo Luis Carlos, también trabaja con nosotros. En paz, descanse. Digo, en paz, descanse porque está de vacaciones. O sea, que está descansando en paz. Pero ya el martes regresa. Un saludo para él. Y sí, le damos el trato como si fuera una familia. O sea, nosotros nos preocupamos por el cliente, que cuentan lo que ellos quieren, no lo que nosotros queramos. Damos diferentes opciones. Ok. Claro que sí. Excelente. Bueno, pues mañana vamos a estar ahí con nuestro amigo Chuy Garza. Y bueno, para que estén ahí, el teléfono es 771-1724. 771-1724 para que se comuniquen con más de 10 años de experiencia, mi buen amigo Chuy. Claro que sí. Con eso culminamos la entrevista. Seguimos en nuestro Facebook Live un ratito. Claro. Pero vámonos a música clásica en la estación que te prende en la Caliente 97.1. Y dice, ánimo. ¿Me damos un selfie? Seguimos en Live. Saludos a toda la gente que está conectándose en las redes sociales. Sí. Este, y la verdad, pues muy interesante la plática de nuestro amigo Chuy. Mucha gente a veces dice, oye, ¿sabes qué? No tengo crédito. O mucha gente tiene miedo a ir, ¿verdad? Este, no, que no voy a pasar. Y muchas veces tienen un crédito excelente. O a lo mejor les pongo. No sabes. Eso es muy importante. Hay gente también que me dice, ¿sabes qué, Chuy? Es que no tengo crédito. Es que si no tienes crédito, es mejor que tener mal crédito. Porque si no tienes crédito, ya nada más es que hagas una tarjeta. O te pueden poner con una tarjeta y ya sube tu crédito. Cuando tienes mal crédito, sí hay que arreglarlo. Pero tenemos personas que te pueden ayudar a arreglarlo. Pero en realidad, la verdad, no es como mucho decir, si tienes mal crédito, yo como quieran te califico. No es cierto. Tampoco no vamos a echarle mentiras a la gente de que, o sea, no son como, no son opciones que dicen, no, yo te digo, o sea, no, no. Si tienes mal crédito, no puedes comprar. Pero nosotros te ayudamos a cargar ese crédito para que lo puedas llegar a comprar, ¿verdad? Claro, exactamente. Oye, pues qué buena onda, Chuy, que te dedicas no nada más a vender, sino a ayudarle a la gente, no nada más a conseguir su primer hogar, sino eventualmente conseguirle la casa de sus sueños. Porque haciendo cuentas, si yo me quedara donde estoy viviendo, 30 años, porque estoy súper comodísima y nadie me molesta en un lugar y ya, y nadie me molesta, pero son 700 dólares al mes. Que si nos vamos al término de 30 años, son 492 mil dólares. Sí, pues es mucho dinero. Es demasiado dinero y después de 30 años no tengo nada para mostrar que es mío, que viví ahí. O me llegan a correr de un día para otro, no porque yo haga ruidos, ¿no? Es lo que digo, si el entero dice, ¿sabes qué? Voy a vender la casa, y tú no calificas, se la voy a vender a alguien más, tienes 30 días, se tienen que dar 30 días mínimo, pero pues 30 días vas a andar apurada para conseguir otro lado y pues... Sí, claro. O sea, imagínate de que todo el dinero que ya he invertido ahí, que ya son 5 años, ya estamos hablando de 84 mil dólares. Es bastante. Es mucho dinero. Aproximadamente, como cuánto necesita una persona para un down payment de una casa. Mira, el down payment, cuando es su primer casa, es 3.5%, depende del valor de la casa, estamos hablando de los 4 mil, 5 mil dólares más o menos, pero ahorita hay muchos préstamos del gobierno o no del gobierno, también hay préstamos de la financiera, que depende de lo que gane, si te hace un chequeo, pero puedes entrar con 500 a 1 mil dólares. Con 1 mil dólares es todo lo que te piden y puedes entrar con eso, pero te tienen que hacer varias preguntas y varios chequeos, pero sí hay gente que le hemos calificado que han pagado hasta 500 dólares y ya es lo único que pagan. Porque tus gastos son los gastos de cierre y el down payment. El down payment es ese y gasto de cierre nosotros negociamos para que el vendedor te ayude con los gastos de cierre. Eso es importante. Entonces, el día de mañana va a haber open house. Si quieren saber horario y dirección para que Chuy Garza les consiga la casa de sus sueños y dejen de tirar el dinero a la basura, el día de mañana vamos a estar muy pendientes de las redes sociales, especialmente desde el Facebook, porque sé que vamos a tener Facebook Live y todo el show. Muchas gracias, Chuy. Gracias a ustedes. Como les digo, mañana vamos a tener el open house. También van a ser unos condominios nuevos de 220, unos condominios muy bonitos para el norte. También mañana les decimos un poquito más de eso porque están saliendo propiedades nuevas y gracias a Dios, muchos dicen que con el COVID no se está vendiendo y todo, pero al contrario, se está vendiendo mucho por el interés, como el interés nunca había estado tan bajo. Hay gente que está comprando, hay casas que se han vendido, que la ponemos y se venden en el primer día. El primer día se venden, otras son una a la semana y se están yendo rápido las casas, gracias a Dios. Bueno, así es que si tú quieres que la casa de tus sueños no se le venda al vecino, mañana tenemos open house, está bien pendiente en Chuy Garza Real Estate. Ahí está el teléfono en pantalla, 956-771-1724. ¿Está bien? Ándale, 771-1724. Ahí está mi buen amigo Chuy Garza Real Estate. Hablen, 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 ahí estamos. Hablen, hablen, hablen para que más... Si quieren vender también, para la gente que quiere vender, como dice, comprar su casa y quieren comprar otra, también se ayuda justamente. No, ando, pero más que todo la quiero rentar. Me quiere vender a mí su casa, pero en 5 dólares. Oye, la voy a vender, pero no, se la voy a rentar 5 dólares, pero por segundo. Ay, claro. Buena idea. No, pero, digo que ya tenemos clientes buenos, digo, pues, este, digo, un, este, como se llama, un locutor muy famoso, le vendimos casa, no sé, por ahí, no sé si saben quién eres. Sí, le vendimos, le hemos vendido también a este, a Luis Estecono, el JTLV, Luis Estecono, José Luis, José Luis, José Luis, José Luis, también le vendimos a él, a los de, son de Colombia, le vendimos, no, son puros artistas, acá vendemos a todos, todo el mundo. O sea, está rápido, para que entres tú también. No, pues, yo me vendió la casa. ¿No le conseguí la casa? Le vendió la casa a mi hija también. Ah, también le conseguí casa a la hija de Ramiro. No, no, ya somos. Ya somos acá. Préstame tu crédito para agarrar. No, mira, te lo voy a recomendar para que te arde mi tu crédito. Ah, bueno, está bien. Tiene como un 150, pero ¿te le faltan como 450? Oye, no, 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 no voy a decir como una señora que me dice, no, yo tengo 700 de crédito, le dicen si, la mitad de mi esposa y la mitad mía. No, no, no. Es chistoso. No, 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 lo importante, el crédito que ocupan para comprar acá es 640, por si la gente tiene duda, es 640 lo que están pidiendo. Ok. Ya tengo 640, califico. Ya califico. Excelente. Bueno, pues, muchas gracias, Chuy. Vamos a esperando de la transmisión en vivo y mañana me voy a estar contigo ahí en el Open House. Ya, no, vemos si Dios quiere ahí, digo, si me pueden seguir aquí a ellos y en mis páginas también, o denle like, denle compartir ahí a Chuy Garza de Blestale, para que vean todos siempre ponemos videos de casas nuevas, de las que estamos promocionando, y hacemos videos también ahí pues un poquito chistosos, de repente para que no se aburran perfecto, pues muchas gracias Chuy y bueno, vamos a despedirnos nosotros de la transmisión en vivo, sigan con toda la buena programación de La Caliente 97.1 tanto en las redes sociales como por aire y por el app de multimedios y nos vemos el próximo lunes, mañana vamos a estar ahí con Chuy en la transmisión en vivo, ok? invítame a ayudarle, que te pase bonito bueno, bye